Buenos días amigos de Primera Línea, nos encontramos en el Zócalo de la capital, en donde en este día habitantes de Santa María, Mejiztlán, exigen recursos federales del ramo 28 y 33. Coméntenos a qué se debe la falta de entrega de estos recursos. Exactamente no saben por qué el motivo, por eso lo comento. Porque este señor, el cabecero municipal, es el Juan Dóñez, que dice ser presidente municipal, porque él fue, el tema fue así, el señor presidente González Martínez, el presidente municipal que asumió al mando el 1 de enero del presente año. Nosotros yo como autoridad solicité un recurso, un aumento del recurso federal, por qué, porque no alcanza el dinero, para el mantenimiento de las escuelas, clínicas, toda la necesidad que hay. El señor presidente nos autorizó ese aumento. Al momento de autorizarnos, estos señores, que dicen ser cacique, los sacaron. O sea, inmediatamente convocaron a su junta, hacían su junta, y se eligieron con presidente. Usted es agente municipal de Santa María, Mejiztlán. Es agencia. Usted. Sí. Usted es agente. Sí. Ok. Oye, coméntenos, ¿a cuánto asciende este monto? Total, como repito, ahorita hasta la fecha que se adeuda, de un día de fondo 3, fondo 4, son 465 mil pesos. Y que corresponde al ramo 28, del mes de octubre, noviembre, diciembre, es la cantidad de 111 mil pesos. ¿Qué acciones están realizando en Santa María, Mejiztlán? Ahorita, en este momento, ahorita ya están bloqueadas las carteras, ya están cerradas las carteras por lo mismo. Y el único pueblo pide que entregue el recurso que corresponde a ese pueblo. Nada más. Reportó para Primera Línea, Ernesto Rojas.